La segunda sección de esta entrevista Pasamos a la segunda sección de esta interesante entrevista con nuestro amigo Alex Muñoz, representante de la UDI en el Consejo y no antes dejar de señalar que nuestro programa se transmite de los días lunes a las 9.30 y los días miércoles también a las 9.30 después de las noticias y el audio de este programa se transmite el día martes a las 9.15 horas para que ustedes estén al tanto y puedan seguirnos en este interesante programa de mediodía a medianoche. Dejamos entonces nuevamente con la palabra a Alex Muñoz para que siga explayándose sobre sus actividades, sobre su iniciativa y sobre por qué realmente está en esta cosa de ser concejal que muchas veces no es tan grata. Si no es tan grata depende de cómo uno lo mire. Tú ya la estás sintiendo grata, me da la impresión. Sí, grata. En el periodo anterior también. Igual tuvimos algunos roces con la alcaldesa y todo un tema pero más que nada era un tema que ella lo trató de tildar de un tema político y eso nunca fue así. Fue un tema de fiscalización y que las cosas se ha cambiado. Y de otra manera todo lo que se está viendo ahora y todo lo que pasó no da la razón de que teníamos razón nosotros de lo que estaba pasando en la corporación y todos los problemas que había. Toquemos el tema de la corporación. En un ratito más porque no creo que se me vaya la idea. Nos comentaste recién de que estás integrando varias comisiones entre ellas de emergencia, de seguridad y de deportes. Y yo quisiera entregarle una noticia a la comunidad, a lo mejor deben saber que hay un sobrino mío que se llama Sebastián Carrasco que está en el sudamericano de básquetbol sub-17 que se juega en Perú y este domingo juegan, ya se inicia ese sudamericano. Ojalá que les vaya muy bien. Y también como noticia hay varios alumnos que han sido preseleccionados y seleccionados sobre todo del Liceo Bicentenario. Quiero mencionar a la Barbarita Velázquez. Ella también participó de una selección chilena. ¿También pariente tuya por lo Velázquez? No, quizás sí. Así que felicitaciones para ellos y la Barbarita va a tener la posibilidad de ir a un premundial porque salieron tercer lugar en el sudamericano. Así que felicitaciones para nuestros jóvenes y talentosos deportistas. Frente a esto, ¿cómo está funcionando? ¿Hay algún plan comunal de deportes, Alex, que esté funcionando? Bueno, el plan comunal de deportes, más que un plan comunal, a través de la oficina de deporte y el alcalde, están viendo la posibilidad de formar una corporación deportiva. Eso se viene escuchando igual hace años. ¿Por qué no se logra? Es muy caro, parece. Es que igual significa recursos, pero las experiencias que han habido en otras comunas no han sido buenas. Entonces, de otra manera, nos hace pensar que hay que darle unas vueltas más todavía. Sí, la experiencia que hubo en Achao no fue buena. ¿Pero empezó bien en Achao? Empezó bien, sí. Después, yo no sé qué... Es que también eso tiene que ir de la mano con profesionales que formulen proyectos, busquen recursos y sepan de otra manera, llevarlo de buena manera, profesionalizar más la oficina de deporte. Yo creo que pasa por ahí. Así que no, y la Comuna Ancú en el aspecto deportivo, digamos, es muy amplia y se destaca en el fútbol, el fútbol rural, en el fútbol comunal, en el básquet, en el atletismo, diferentes, digamos, ramas deportivas. Ahora tenemos también un nacional de damas, las ladies de 35 a 39 años, que es de Arica Punta Arenas, que aprovecho de invitar a la Comunidad y a la Comunidad de la Regenación Fiscal del 23 al 29. ¿Y de qué deporte es, parece que nos lo señalan? Básquio. Básquio. Básquio el Dama. Básquio el Dama. Así que también lo invitamos a la comunidad a apoyar este nacional, a apoyar a nuestras mujeres. Y bueno, tuvimos el Maxi Básquio también, un tremendo éxito acá en la Comuna Ancú. Por Puerto Montt dijo, y nos atendieron un 7, lo pasamos bien, muy bien organizado. Yo he ido a varios Maxi Básquio, pero este ha sido uno de los mejores que organizado. Entonces uno se siente orgulloso que las cosas se hicieron bien. Entonces, como a un cubitano uno se siente contento y que estamos capacitados para hacer grandes cosas, tenemos que atrevernos. Una de las apuestas que yo le dije a la señora alcaldesa, y también se lo manifesté al alcalde, en el sentido de que, más que estar a veces entregando recursos 5, 4, 5 millones para que las delegaciones viajen a Arica, a Punta Arena, a veces a Buenos Aires, hagamos eventos dentro de la Comuna Ancú. Traigamos gente en invierno, en el verano. Y entonces yo creo que esto del Maxi Básquio, el Nacional de Fútbol, que también se hizo en Ancú, y también nos trajo bastante gente a la Comuna Ancú. Ahora el tema de las damas, yo creo que esa es la apuesta. Yo creo que estamos capacitados para hacer este tipo de eventos. Y también favorecemos al comercio, para el tema del turismo, para el tema del comercio, nos favorecemos todo. Y yo creo que esa es la apuesta, seguir haciendo este evento. También hay un tema de un, creo que un Nacional de Cueca también, que se va a hacer en el verano acá en Ancú, donde vienen delegaciones Arica y Punta Arena, un campeonato nacional de Cueca, que se está avanzando ya a través de las oficinas de la juventud. Así que estamos tratando de hacer hartos eventos en la Comuna Ancú, para que tenga movimiento la comuna, no solamente en el verano, sino también durante el invierno. Pero ¿cómo poder articular los trabajos? Perdón, Carlitos, porque yo fui parte de una mesa de deporte donde vino un profesional de Cuba que intentó armar un plan comunal de deporte. Pero eso queda solamente en el cuaderno, en el papel. ¿Cómo poder articularlos con las administraciones que van llegando? Es que yo creo que la apuesta a nosotros del plan deportivo, que se están formando con esta nueva administración, la nueva oficina de deporte, de otras maneras tendrán que entregar cuál es el plan de desarrollo, el plan deportivo que ellos van a plantear en la comuna dentro de estos cuatro años, que no sea solamente el vivir el día a día. Yo creo que acá hay que haber una... O sea, la estructura deportiva, eso está. De otra manera, tenemos los estadios, el estadio Pugeto, el estadio Holfrit, el gimnasio que necesita su mejoramiento fiscal, pero también tenemos gimnasios en los colegios que están en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo articulamos esta mesa comunal de deporte con los diferentes entes que trabajan en el deporte? Tener, por ejemplo, dirigente del atletismo, dirigente del básico, dirigente del fútbol, urbano, rural, y hacer esta mesa comunal de deporte. Yo creo que es bastante interesante y habría que empezar a trabajar. ¿Podría llegar esa emoción ahí al consejo? Sí, de todas maneras, me parece muy buena idea. Muy buena, como también hay una mesa laboral que se está formando en la comuna Ancú por el tema de la cesantía, que yo se lo planteé al alcalde, que se forme esta mesa laboral, estuve con la gente de, digamos, de la Conatrasal, con la gente de... Esa es la mesa de cesante. Sí. Y en relación a eso, a la cesantía, ¿cuál es la situación de la comuna? Porque hay otra comuna, incluso Castro, que el problema no es tan grave como acá. Bueno, el problema laboral se ha dado muy fuerte acá en la comuna Ancú. Tenemos el tema de la CERMAC, que es cultivo marino, es cultivo marino que la gente, de una manera, lo va a entender. Tenía cerca de 1.100 operarios y ahora están con 100 y tanto, 150, creo, o 120. Y ahora despidieron 150 operarios, o sea, quedaron, los últimos despidos fueron 150. Y de otra manera eso nos tiene preocupados porque cuál va a ser la política de estas empresas pesqueras de que unos años más, porque tenemos mucha gente que depende de ellos. Y no solamente, estoy hablando de la CERMAC, porque nosotros tenemos una población flotante dentro de la comuna Ancú, que son como 500 personas, mujeres, la mayoría, que viajan a diferentes comunas aledañas a la comuna Ancú a trabajar en la mañana. Viajan a Kemchi, viajan a Chonchi, viajan a Castro a trabajar en las pesqueras. Entonces, y con el dolor de tener que dejar a sus hijos, su familia, todo eso, es un tema no menor y algo que no se visibiliza a veces. Y esa gente aparece como trabajando, pero dejando la comuna Ancú. Entonces, es un tema que nos preocupa. Yo lo he planteado muchas veces en el consejo, y se lo planteó el alcalde, que nosotros tenemos que fomentar la inversión privada dentro de la comuna Ancú. Lo he llamado yo a invitar a los empresarios a hacer un seminario empresarial y mostrarles la bondad de nuestra comuna Ancú, los recursos que tenemos y qué es lo que se puede hacer, o mostrar la cartera de proyectos que tenemos en la comuna Ancú y qué es lo que nosotros queremos. Invitar a los empresarios a invertir, de otra manera, para poder paliar la cesantía que ha estado durísima. Y es más, la gente, los pescadores, con este clima totalmente adverso que empezó prácticamente el invierno en abril, estamos prácticamente a julio y la gente no ha podido trabajar, es lamentable. Yo he recorrido muchos sectores, he conversado con muchos pescadores y hay familias que no tienen absolutamente nada que echarle a la olla y eso, de todas maneras, preocupa y duele. Y afortunadamente, con el tema de los PMU, los FRIL que han llegado, de emergencias, se ha podido asociar en algo, pero no les llega a todos. Entonces, ese es un tema preocupante que nos desvela, nos preocupa porque uno quiere ver que nuestra comuna Ancú y nuestra gente tenga trabajo. Eso es vital para poder fortalecer el ámbito económico y también el ámbito familiar porque cuando no hay trabajo también se resiente la relación familiar dentro de la familia y del entorno. Y el comercio también se ve afectado porque... Hay mucho comercio cerrado, hay mucho comercio chico que está cerrando. Ya en Cádizio, yo, Pedro Moni, he conversado con algunos que la situación económica no está buena. Después, hubo un ante y un después del paro cuando se fue la marea roja. Y eso nos marcó. Nos marcó definitivamente, si bien tuvimos 20 días paralizados en la comuna Ancú y Chiloé, y después nos ha costado volvernos a levantar. O sea, hay como cierto pesimismo en la comuna Ancú. Yo quiero ver una comuna Ancú más positiva, con ganas de salir adelante. Entonces, cuando tú vas a una reunión y todo eso, toda la gente carizbaja, mirando hacia abajo. Yo creo que hay que mirar hacia arriba, no hacia abajo. Pero esta comuna tenemos que sacarlas todo adelante, de una manera unirnos, no ser pesimistas. Entonces, en ese sentido, no encontrar todo malo tampoco. Ahí están los liderazgos de ustedes. Sí, eso es lo que uno trata de hacer, de levantar el ánimo a la comuna. Bueno, y estamos trabajando fuerte en eso para que a nuestra comuna le vaya bien. Si a la comuna le va bien, le va bien a todos nuestros vecinos. Y eso es lo que uno busca, porque tenemos una comuna hermosa, una comuna rica, en todos los aspectos, en el aspecto turístico, en el aspecto productivo. Pero, lamentablemente, no lo hemos podido sacar provecho. Alex, antes que vaya pasando el tiempo, en el tema de educación, igual se han venido noticias buenas, que tienen que ver, por ejemplo, con que varias escuelas están residiendo ahora hasta la parte de la ley CEP. Sí, un 70%. Un 70%. Pero, en relación a educación, ¿cuándo se sabe ese informe? Le hicimos la misma pregunta, Nelson Delgado, el informe que está auditando lo que pasó en la Corporación Municipal de Educación. Porque a mitad de año se iba a saber algo. A ver, ese informe ya puede haber estado terminado. ¿Cómo? Puede haber estado terminado. Puede haber estado terminado. Puede haber estado terminado. Por todo lo que pasó, también por acuerdo al Consejo, nosotros acordamos oficiar al Consejo de Defensa del Estado, para que también se haga parte en la querella. Dentro de eso, nosotros, en lo personal, yo solicití al Consejo que se realice una auditoría a la Corporación Municipal. Se aprobaron cerca de 10 millones de pesos para contratar una empresa externa que venga a auditar la Corporación, con profesionales que tengan expertise en el tema. Todo eso se hizo. Podría haber estado, pero no está. ¿Por qué no está? Y ahora me van a entender y me van a entender el público. ¿Por qué no está? Porque cada día que se avanza, se encuentran muchas más cosas. Es impresionante la cantidad de regularidades que hay dentro de la Corporación. Incluso el fiscal, en entrevista, digamos, con el alcalde, para ver cómo avanza la causa que estuvo la última semana, rollo con el fiscal, se va a hacer parte de la brigada de delito económico. Porque cada día que pasa, se encuentran más cosas. Incluso la Contraloría estuvo haciendo un pre-informe, y ahora está haciendo otro informe más. Y el Consejo... Pero de todas maneras, igual, de todas maneras, esa empresa que está auditando, tiene que tener una fecha de término. Tiene que entregarle a los términos. Si no, va pasando los meses y no se sabe nada. La empresa que está auditando no se ha querido meter porque está en la Contraloría. ¿Entiendes, no? Claro. Pero entonces, ¿no le entrega un plazo de término cuando se entrega este informe? No, porque, a ver, si nosotros hubiéramos entregado... ¿Y así pueden pasar los meses? No, no, no es que pasen los meses porque la responsabilidad de la ministra no se termina. Ya. Cuando tú inicias una querella, nosotros lo hicimos en enero, la responsabilidad de las autoridades en su turno no se termina. Continúa hasta que termine el caso. Antes eran seis meses, ahora ya no. Ya, tú haces la demanda y seis meses. Por eso el alcalde de Santiago, la demanda contra Carolina, toda lo hizo en el mes de abril. ¿Entiendes, no? Pero lo hizo antes de los seis meses. La demanda hay que hacerla antes de los seis meses. Ya, porque no se desligan las responsabilidades. Ya, entonces, por eso, ahora, si nosotros, si hubiera cerrado esta investigación en el mes de febrero, marzo, hubiéramos tenido la mitad de lo que tenemos ahora. O sea, hay que llegar absolutamente a escribir todo y no hacer fácil. O sea, yo creo, según manifestaba el alcalde, cuando yo le hice la consulta del consejo que prácticamente va a pasar de aquí a unos tres, cuatro meses más recién para llegarse, si es que se llega a saber todo. Porque realmente hay situaciones muy complejas que se están encontrando dentro. No hay respaldo, no hay documentación. Muchas situaciones no respaldadas. El tema de la María Roja, hubieron viajes en avión que se pagaron con plata de la corporación. ¿Ya? Que no corresponde con las platas de la ley CEP que llega. Entonces, hay diferentes situaciones que se van encontrando cada día, cada día, cada día. Pero lo importante es llegar al fondo. O sea, no sacamos nada, cerramos la investigación acá. Entonces, eso es. Pero se está trabajando en eso. Y en tu opinión, todas estas situaciones anómalas, ¿se debe más a ignorancia de la gente? ¿O hay cierta mala intención en lo que se hizo? Es una pregunta bastante difícil, quizás. No, pero, o sea, ignorancia no puede ser. ¿No? O sea, yo creo que hay una absoluta mala intención. Entonces, cuando la alcaldesa prácticamente, ella en su campaña dice que va a trabajar con equipos nuevos, va a entrar a lidiar con gente en CUP y nuevas oportunidades para gente, y va a cambiar de equipo, y después asume el día que le toca asumir, ya el 6 de diciembre del año 2012, y entra con todo el personal que tenía Pablo Lozio. Ah, ya. Entonces, no podemos hablar de gente que no tiene experiencia, gente que sí tenía experiencia, y la corporación y en el municipio. Entonces, ellos ya venían trabajando ocho años anteriores. Después de un periodo Federico Críguez, volvieron a asumir y con la misma gente. Entonces, no me digan de ignorancia. Yo creo que acá hubo mala intención. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Y eso lo... Igual hay cosas que igual tiene que ser la comunidad, y que tienen que ver, por ejemplo, con los LIFA que se solicitó en la época de don Federico. Sí, para poder saldar la... Para poder saldar la deuda. Lo mismo que está pasando ahora. Lo mismo que está pasando. Pero esa deuda se va pagando en el periodo de Soledad Moreno. Correcto. Y ahora hay un LIFA, también esto, millonario. Millonario. Por 1.800 millones. Sí, sí. Y que seguramente va a pasar un... Van a pasar dos periodos. Dos periodos donde se va a estar pagando. Correcto. Y también hay que considerar, que yo creo que la gente igual tiene que saber, que se pone en prenda estos... El edificio municipal. El edificio municipal. La Casa de la Cultura, ¿verdad? Pero sí, pero no es... Pero que... ¿Y qué pasa si se no se logra pagar? No, a ver, para que la gente entienda. Porque otro día escuché un artículo ahí en un diario local. ¿Un artículo? Sí, o sea, es un personaje que llama la atención, o sea... Pero igual hay que tener cuidado. Sí, me molesta. Muy ordenado. O sea, cuando dicen que hacen los concejales, que aprueban un LIFA y todo, y ya, y que no se informa, y que parece un circo, y aprueban así. Oye, yo le preguntaría a esa persona que escribió, ¿y qué hacemos si le corta la luz al colegio? ¿Qué hacemos si no se le paga a los profesores? ¿Qué hacemos si no se pagan las imposiciones? O sea, ¿no vamos a quedar sentados a ver qué hacemos? Sí. O sea, con el tremendo déficit que nos dejó, nuestra responsabilidad es tomar decisiones, ¿ya? Y pagarles la imposición a los profesores que se les dé todavía a las lagunas. O sea, ¿me entiendes? Es una cantidad enorme. Es una cantidad enorme. Si nosotros no hacemos este LIFA, los colegios se les corta la luz, se les corta el agua, se les corta el internet. No se lo podría pagar a los profesores, tal vez, algunos. No se podría pagar las imposiciones que están atrasadas. O sea, tenemos que tratar de una u otra forma, tratar de sanear esto, y la única posibilidad es esa. Y también le digo a la comunidad que no es más de lo que se está pagando ahora con el LIFA. Pagar este LIFA significa alrededor de 20 o 25 millones de pesos mensuales del municipio, las cuotas que tienen que pagar en el año. Mensuales. Y para que entienda un poco la gente, LIFA, ¿qué significa? Es decir, colocar en prenda y a través de una entidad bancaria privada te pasan la plata, ya cobras los intereses, y con esa prenda, de otra manera, te dan los 1.800 millones y se van descontando en cuotas. Ya, que eso, bajo la prenda de estos, digamos, bienes públicos, porque es la única forma de poder zanjar. Como decía el alcalde, decía así, yo no sé, pues si con esta deuda yo cierro y me voy para la casa. ¿Me entienden, no? Porque es imposible poder seguir en las condiciones que se están. Entonces, hay una sobretación de profesores, tenemos una capacidad ociosa de establecimientos educacionales que es impresentable. O sea, cada vez tenemos menos alumnos. Estamos ya sobre los 2.700. De 7.000 alumnos, en la comuna de Ancud. Y, por ejemplo, en Fátima tenemos alrededor de 70 y tantos alumnos. En el Yerba Buena tenemos menos de 100, o por los 100 andamos. Entonces, y con colegios que pueden albergar 400, 500 alumnos. ¿A quién le llaman la culpa? Es que, yo creo que... Porque esa es una curva natural que va en descenso. Sí, yo creo que... Es natural, o sea, la gente va teniendo menos niños. Es que, mira, yo creo que cuando hay una autoridad ya que no prioriza la educación por sobre lo demás, pasan estas cosas. Porque si yo quiero tener una buena educación, quiero tener buenos niños, quiero tener buenos colegios, yo capacito al profesor, le doy las condiciones mínimas para que esté bien. Tengo que pagar las imposiciones, mantenerle al día para que el profesor no esté preocupado, entiende que está en TICOM, que no paga los créditos, que su hijo tiene que estudiar en la universidad. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué educación vamos a entregar? El profesor está preocupado de su problema y tiene que estar preocupado de los niños. Entonces, si yo me preocupo del profesor, que los profesores estén bien, ya que estén bien pagados, bien remunerados, que tengan buena capacitación, le doy los medios técnicos, tecnológicos, ya, para que hagan una buena educación a nuestros niños, a nuestros hijos, tendríamos una excelente matrícula. Entonces, cuando tengo un colegio como el Bicentenario, ya que está el don Julio Soto, llega la nueva alcaldesa en su tiempo, llega y lo descabeza, lo saca, y prácticamente los niños que nosotros habíamos rescatado del San Andrés, que se habían ido al colegio Bicentenario, del Pilar y todo, empezaron nuevamente a retornar a los colegios. ¿Ya? Y eso le estaba quitando de otra manera matrícula a los privados. Entonces, de esa forma nos vamos a mejorar la educación, de esa forma, de una u otra manera, nos vamos a aumentar la matrícula. Entonces, ¿qué hacemos? Estos 1.800 millones de pesos, darle la tranquilidad a los profesores, pagarle lo que se le dé, pagarle la impusión, pagarle los créditos, todas las deudas que tienen, que dejó la administración anterior, ya por mala administración de la corporación, para que los profesores estén tranquilos. ¿Tenés conciencia de que este es un arrastre, el déficit es un arrastre? Te arrastre, de todas maneras, es histórico, pero estos 1.800 millones prácticamente es una parte de lo que déficit es. El dócil está ya sobre los 5.000 millones de pesos. Entonces, no es menor el desafío que tenemos, y es grande, principalmente cuando le toca a nuestros niños y jóvenes. ¿Tú le querías hacer una pregunta de la carrera presidencial? ¿La tiene ganada este piñero ya o no? No. No, 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 por ningún motivo. No, no, va a ser muy dura, muy dura, digamos, la... Pero si la encuesta ya se fuese... Sí, de todas maneras. ¿La última encuesta de Imar? O sea, nosotros esperamos acá en Ancú que hubieran votado 700, 800 personas, eran nuestros, fueron a votar 1.800. Entonces, hay mucha gente muy decidida a votar. Pero, más que piñero, yo he visto gente neutral y gente también que no le gusta a Sebastián Piñera, ya, tal vez como persona. Pero, ¿qué te dice la gente en el sector rural en la ciudad de Honduras? Cuando estaba Piñera, estábamos mejor. Nada más que eso. Y eso yo creo que inclina la balanza. Independiente de los problemas que tenga él o que le atiene, la gente busca trabajo y que mejore la situación económica. Y la situación que está el país en estos momentos creciendo al 1,4%. Cuando estaba Sebastián Piñera crecía al 5,3%. Alex, ¿tú estás trabajando en la campaña de Piñera? Sí, ¿en la calle? Sí, 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 sí. ¿No te dificulta el tema este, el conflicto de interés, política, empresario, dinero? O sea, porque yo creo que yo creo que con un gobierno de Sebastián Piñera podemos estar mejor de lo que estamos ahora. Y eso también tiene que ver con la comunidad. Y bien, amigos, desgraciadamente el tiempo en televisión nos apura mucho. dejamos entonces para una despedida de Alex Muñoz, concejal por la UDI de nuestra comuna, para que dé un mensaje, unas ideas hacia la comunidad. Bueno, agradecer primero la invitación a Jorge, a Carlos, un agrado estar en el programa, muy contento. Y también, bueno, decirle a la comunidad de todas maneras que hay que salir adelante, hay que ser positivos, todo no es malo en la comuna Ancú, pero si todos tenemos una actitud positiva podemos sacar a esta comuna adelante. A veces dejando los intereses partidarios, políticos, digamos, atrás, porque yo creo que los intereses de la comuna están primero. Así que tenemos una comuna rica, una comuna hermosa, una gente maravillosa, pero depende de todos nosotros que nos unamos por el bien común. Y cuando nos unamos por el bien común nos va a ir muy bien. Así que un abrazo también a todos ustedes y que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Así, amigos, llegamos al final de nuestro programa de mediodía a medianoche. Hemos contado con la participación también de Jorge Carrasco y enviamos un saludo a nuestro coordinador general Boris Barra que en estos momentos se está capacitando en Santiago. A lo mejor le faltaba capacitarse en algunas cosas. Y decir que el horario de nuestro programa es los lunes y miércoles a las 21.10 horas. Yo había dado un dato un poco equivocado al inicio del programa. Es a las 21.10 horas después de las noticias y los días miércoles o sea, los días martes se hace una transmisión a través de los audios de Radio Océano en la ubicación en el dial 101.7 los martes a las 9.30. Tengan ustedes amigos un buen día de esta semana y nos esperamos encontrarnos en el próximo programa. ¡Gracias!